Más de 40 mil familias torreonenses de escasos recursos económicos resultarán favorecidas mediante el programa de subsidio alquilo de tortilla auspiciado por el Ayuntamiento de Torreón. El director de Desarrollo Social, Mario Cepeda Villarreal, dice que en esas acciones se invierten 5 millones 700 mil pesos. Ya vamos entregando los vales ya físicos para todos los beneficiarios. Recordándote que son 40 mil familias las que se verán beneficiadas con este programa, que tiene una inversión de 5 millones 700 mil pesos, que consiste en que el kilo de tortilla les va a costar 7 pesos en lugar de los 13 o 14 que les cuestan actualmente. Son 12 kilos por mes, 3 kilos por semana a los que tendrá acceso. Son alrededor de 130 tortillerías. Seguramente se nos va a atravesar el proceso electoral, obviamente terminaremos, lo suspenderemos y continuaremos hasta que lo terminemos. Está programado hasta 6 meses. Además, la tortilla ya es prácticamente la canasta básica de todos los mexicanos y sobre todo en las colonias populares, es de todos los días. Viene a ser realmente un apoyo a la economía familiar. Este jueves, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís entregó ese beneficio a madres de familia de las colonias Elsa Hernández, La Aviación y Nueva California. Además, obsequió sillas de ruedas a personas de escasos recursos económicos. Con imágenes de Ricardo Hernández para Laguna Hoy informa, Alfonso Hernández.